Venid y triunfaste, venid, venid y venid. Sanctuvideces, rellena y el oro, venid y te adoremos, venid y te adoremos. Gustavius, regre del ritmo, útiles alcunas, o gratis pastores, aproberán. Sanctuvideces, rellena y el oro, venid y te adoremos, venid y te adoremos. ¡Mucho minuto! ¡Mucho minuto! ¡Mucho minuto! ¡Mucho minuto! ¡Mucho minuto! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho minuto!